Soy estudiante de la licenciatura en la enfermería y me parece muy buena la idea de la actividad para allá tanto a Ciudad del Medio Ambiente como a la universidad. ¿Se han participado de otras iniciativas ayer en la jornada? No, esta es la primera porque estaba dividido, así que hoy es la primera actividad que nos toca a nosotros. Y están compartiendo también con chicos de otras carreras. Sí, sí. Nos tocó con los chicos de Economía y otra parte más, pero no, estaría acordando. A mí me parece una buena idea de venir todos juntos en principal. A venir a limpiar estas 200 hectáreas, ya que es bueno para el medio ambiente. ¿Has podido charlar con otros chicos en esta primera etapa de la actividad? Todavía no habíamos charlado porque recién estamos llegando, así que todavía no habíamos hablado con nadie. Ni sé con quién me va a tocar la división, pero con quien me toque lo voy a disfrutar.